Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Aquí comienza Experiencia en Acción, un espacio para crear conciencia sobre la problemática del trabajo para mayores. Por Conexión abierta, tu medio digital audiovisual. Buenos días nuevamente acá en la Radio Conexión abierta con nuestro programa Experiencia en Acción en un día, no sé, muy cambiante, ¿no es cierto? Hay 24 grados, pero hace una hora había 28, la humedad es infernal, parece que estuviéramos en el Amazonas, pero bueno, está lloviendo, así que la temperatura va bajando de a poquito, 24 grados. Y bueno, primero pedir disculpas porque teníamos una invitada que lamentablemente al final no pudo estar con nosotros, pero confiamos en que pronto la vamos a tener. Pablo lo tenemos un poco enfermo, pero así que le deseamos que se recupere pronto. Y aquí estamos Roberto Chauró y Gustavo Gossicker. Buen día, Roberto. Buenos días, Gustavo. Yo estaba pensando cuando venía para acá que lo que está pasando en el verano no es anormal, es lo que hemos vivido desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, unos veranos acalorados, terribles en Buenos Aires. Sí. Ha cambiado el clima, está cambiando. Sí, el otro día leí una nota que en Miami se están yendo, se están retrayendo las playas, eso está cambiando el clima también. Algo leí y lo que pasa que, bueno, nuestros veranos porteños, como hubiera dicho Piazzolla, son realmente muy duros, están convirtiéndose en algo muy pesado. No sé si muchos años atrás era lo mismo, pero realmente cada vez están un poquito más insoportables. La diferencia también, este año empezó mucho más tarde el verano, porque excepto un par de días de calor todavía no habíamos tenido esta inclemencia climática que tuvimos ayer y que tuvimos el domingo. Tampoco tuvimos un invierno demasiado fuerte, es decir, fuera de algunos días así puntuales que hubo, fue un invierno donde no pudimos sacar nunca un abrigo muy pesado, porque... Es que yo no sé si compartís, pero me da la impresión que en nuestro país todo fuera un poquito raro para lo que es el normal desarrollo de las circunstancias, ¿no es cierto? Pero me alegro, yo estoy bien, bueno, regresé de toda mi actividad del verano, por lo menos la actividad formal que tengo yo, estuve haciendo capacitación afuera y después me tomé una semanita de vacaciones porque venía mal, este año viene mal. Pero bueno, vamos a empezar el programa, si te parece, dándole la bienvenida a nuestros oyentes, deseándoles que les sea lo más leve posible el verano y seguiremos nosotros transmitiendo desde acá mientras tengamos línea. Sí, vamos a transmitir, pero sí es cierto, desde acá ya los problemas técnicos que hemos tenido, no por supuesto por causa de la radio, sino que temas de señal en origen de WhatsApp, vayas a ver qué cosa, nos dificultaron tenerte... Yo lo que creo, y es un aspecto técnico, es que los hoteles y los lugares a donde se está dando servicio de Wi-Fi han hecho un servicio asimétrico, es decir, en subida, es decir, la señal que emitimos desde allá tiene una frecuencia y una intensidad y la de bajada tiene otra, porque la mayoría de la gente cuando va a un hotel lo que hace es escuchar, es ver, es analizar, no emite más que WhatsApp o algo por el estilo que tampoco son mensajitos muy cortitos. Cuando vos entras en una conversación un poco larga, el sistema se empieza a ralentizar y empiezas a hacer wow, ese efecto raro que se caja y se desconectan. Claro, ahora, ¿tendrá algo que ver que existen hoteles que son para turismo y hoteles que son para negocios? No, yo creo que esto es un problema que viene, vuelvo a repetir, no tengo certeza porque no conozco los contratos que tienen ellos, pero me da la impresión que pasa por ahí, o sea, lo tienen como para gastar lo menos posible y dar el mejor servicio posible, pero no conozco muchos hoteles que te puedan ofrecer el servicio. Venga, usted y transmita a una radio un mensaje, no, no hay, es decir, a lo sumo es un comentario para tu mamá, es un audio, es una cosa cortita, nosotros nos poníamos a hablar una hora, es decir, es más complicado. Bueno, antes de ir a nuestro primer tema musical, les recuerdo vía de comunicación, teléfono 3400-9470, perdón, 4300-9470, Whatsapp al 11-51-13-0408 y también en nuestras redes, Experiencia en Acción en Facebook, Expeacción en Twitter. Y recordá que si tenés una búsqueda laboral para mayores de 45, podés pasarnos la información y nosotros lo ponemos en el aire gratuitamente. Así que ahora vamos a nuestro primer tema. Te invitamos a ser parte de nuestro grupo en LinkedIn, Experiencia en Acción. ¡Esc� levar a todos los participantes que nos hace la edad! ¡Esc�ся esa doncla! ¡Explice! La hormiga seguía laième Dios ya no quiere que baile, me dijo, me dijo y me sufrió le favorecería. ¡Vamos, negrita, baila hasta el fin! ¡Vamos, negrita, sélo por mí! ¡Vamos, negrita, baila hasta el fin! ¡Vamos, negrita, sélo por mí! La curva no se ha mojado, ni patino ni animal. Morena vi tu camisa colgada, secando y arrebate. ¡Vamos, negrita, baila hasta el fin! ¡Vamos, negrita, sélo por mí! ¡Vamos, negrita, baila hasta el fin! ¡Vamos, negrita, sélo por mí! ¡Vamos, negrita, baila hasta el fin! ¡Vamos, negrita, baila hasta el fin! ¡Vamos, negrita, sélo por mí! ¡Vamos, negrita, baila hasta el fin! ¡Vamos, negrita, sélo por mí! ¡Vamos, negrita, baila hasta el fin! ¡Vamos, negrita, sélo por mí! ¡Vamos, negrita, baila hasta el fin! ¡Vamos, negrita, sélo por mí! ¡Vamos, negrita, sélo por mí! ¡Vamos, negrita, sélo por mí! ¡Vamos, negrita, baila hasta el fin! ¡Vamos, negrita, sélo por mí! ¡Vamos, negrita, baila hasta el fin! Estás escuchando Experiencia en Acción Yo no sé si te pasa lo mismo o a los oyentes les pasa lo mismo Pero con los redondos me pasa algo raro, ¿no? Realmente las letras no entiendo absolutamente nada, pero me gustan Tiene algo como adictivo Es ritmo Sí, no sé Es un ritmo Es como que la letra fuese parte de la música, no sé, es una cosa Entender realmente no las entiendo, las letras, pero sé que no soy el único No, 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 es probable, viste, yo no soy un experto en el tema, pero yo creo que la música entra por la música Y después viene la letra, el mensaje está incluido entre la música, pero es el ritmo lo que te atrae o no te atrae Ahora, ¿será mi poca educación musical? No sé, yo creo que nosotros tenemos más educación musical y más variada De la que creemos El otro día me llegó una gran sorpresa El Mar del Plata estaba en la habitación y de pronto quedo sorprendido Hay música de fondo En la Rambla siempre hay música de fondo, que es música popular Ni buena ni mala, es música popular De pronto empiezo a escuchar ópera Una persona ópera Estaba cantando turandó El mismo que estaba cantando dos segundos antes música popular Y la gente hizo un silencio que cortaba el aire Era impresionante Estaba ahí en las pasarelas, estaba la gente en la calle El tipo canto aparte que tenía una voz muy buena, mucho mejor que lo que se apreciaba con la otra música El silencio que se produjo Y turandó no es una obra fácil Turandó tiene un momento que es un esfuerzo para la voz muy importante Y hacerlo al aire libre tiene todo un riesgo Porque si te llega a dar un golpe de aire en ese momento Te quedas sin voz Es famoso Realmente yo me quedé Te digo más Lo filmé con el teléfono para escucharlo Porque yo no lo puedo creer Digo Tenemos una cultura musical Porque la gente aprecia lo que es bueno y lo que es malo Más allá de lo que se manifieste En lo, digamos, en lo escrito o en el mensaje Entiende La música es muy primitivo Ahora, ¿y cómo andamos en otros aspectos de la educación? La educación es todo un tema Yo creo que el tema que nosotros elegimos Para que nos puedan seguir nuestros oyentes Para el día de hoy Que es un tema eterno De la gente que trabaja Es el tema de la capacitación Y estábamos conversando en off con Gustavo Que para que la capacitación sea útil Para que la capacitación llegue Para que la capacitación se pueda aprovechar Tenemos que partir de una base de educación Es decir, tenemos que ir a un paso anterior La educación para mí es la habilidad Para poder convivir O sea, se te enseñan las pautas básicas Para que vos puedas convivir En la sociedad que te toca De acuerdo con la cultura en la que estás, etc. Y que además adquieras algunos Yo no sé si esquemas, modelos No sé cómo llamarlo Que te permiten a vos avanzar En tus propios intereses Uno de los temas que para mí es fundamental De la capacitación Y que yo lo he detectado Los que me conocen saben Que yo tengo más de 30 años como docente Siempre he sido docente universitario O sea, que agarro a la gente En la tercera etapa de su educación Y lo que veo es que La gente viene como muy Muy dispersa en cuanto a su vocación Y yo digo Le dicen, no, lo que pasa es que la vocación Y qué sé yo Que el padre, que el hijo Y yo digo Esto es un problema de educación O sea, no le permite Su esquema de educación básica Entender cuáles son sus necesidades Y sus deseos No se confunde Dice, la fácil Entonces es una carrera corta Después termina la carrera corta Y dice, pero no me sirve No es lo que yo necesitaba No es lo que yo quería Digo, bueno, porque no lo pensaste antes Ahora, bueno, sabes Yo también soy docente Desde muchísimos años Lo que veo También se me presenta Soy docente en universidades privadas Fundamentalmente Y lo que veo es eso O sea, una falta de saber qué Qué es lo que pretendo Qué es lo que quiero Y por otro lado La... El mandato familiar de decir Mirá, en casa no te vas a quedar Anda a hacer algo Entonces le mando a la universidad Y después son chicos que cambian Tres veces de carrera Un poco como el padre Y dice, bueno, me lo saco de encima ¿Te tocó? A mí lo que me tocó Y que en algún momento He hecho algún comentario Medio fuerte del tema Es la persona que hace la carrera Termina y hace otra Ajá Y a veces tienen una relación Por ejemplo, qué sé yo Hace, no sé, turismo Y después hace No sé, profesor de geografía O hace Cosas que sean afines Pero hay gente que salta De un punto al otro Dice, no, yo Me hice, por ejemplo Periodismo Y me di cuenta Que yo no soy periodista Digo, pará Periodistas no se hacen un día para el otro Periodistas llevan tiempo De hecho, el periodismo Es tan abierto como vocación Que le permite a la persona Que no es periodista Que pueda ejercer el periodismo ¿Y qué pasa con las carreras Que no son tan vocacionales? Porque No sé Nosotros somos profesionales En ciencias económicas Yo soy contador Y realmente No conozco Contadores Que lo sean Vocacionalmente Que vos podés decir Y yo No podría haber sido Otra cosa Que contador Eso es complicado También está pasando Algo parecido Con las carreras Que tienen Una exigencia De ciencias exactas Muy fuerte Es decir Ingeniería Sigue siendo Una carrera Que tiene muchos Muchos Aspirantes Pocos recibidos Y los recibidos No alcanzan Para las necesidades Del país Y nuestros ingenieros No son malos Son muy buenos ¿Existe la vocación De ingeniero? Sí Sí, sí El ingeniero El ingeniero Es un tipo Muy especial Porque Le admite Desde que sea Un administrador De empresas Hasta que sea Un ingeniero Constructor técnico Etcétera Especialista Naval Bueno Es un poco De distorsión En las Atribuciones Profesionales ¿No es cierto? Porque Un ingeniero Administrando empresas No sé Para eso está Licenciado En administración Pero Debiera ser Pero el licenciado En administración Tiene 40 años Y la ingeniería Tiene mucho más Esto es un hecho Y originariamente Nuestros Ancestros Digamos De la época De la revolución Industrial Etcétera Ahí en 1800 Y qué sé yo Eran básicamente Ingenieros Los que administraban Eran ingenieros O eran Los dueños Del negocio Que tuvieron La vocación Que tuvieron Que fuera músico Tenían que trabajar En su negocio Pero En este caso Digamos Esa herencia Ha quedado Y está un poco Como en la sociedad Lo que pasa Es que no hay vocación De ingeniero Porque ingeniería Es complicado Hay que tener Una habilidad especial Hay que tener Una imaginación especial Ahora las máquinas Ayudan mucho Todo lo que tiene que ver Con computación Y todo ayuda muchísimo Yo me acuerdo Cuando en mis años Mozos Allá por Qué sé yo Por el 70 Yo hice también Unos años de ingeniería Y nosotros usábamos Regla de cálculo Porque no había Ni siquiera Calculadora portátil Y los ingenieros Eran así Y yo digo Nosotros éramos La super tecnología De lo que eran Los ingenieros De hace 100 años 200, 300 años Pero la ingeniería Ha sido lo que ha acompañado La revolución industrial Y todo lo que es Los mecanismos actuales Hoy en día Estamos ante una realidad Distinta Hoy en día El ingeniero No tiene el mismo peso Que tenía Y lo tiene la gente Relacionada con sistemas Por ejemplo Claro Lo que pasa es que hoy en día Está todo automatizado Entonces Lo que antes era indispensable Contar a lo mejor Con un ingeniero Hoy en día Con un desarrollo tecnológico Y cuando ves Los chicos Fundamentalmente Que están metidos En el tema tecnológico Están todo el día Con eso Y bueno Realmente se desarrollan Maravillas Cosas que uno Ni podía imaginar Que existían Y que hoy son Moneda corriente Ahora ¿Qué pasa con la capacitación En sistemas? La capacitación para mí Como te decía Es un segundo paso Después de la educación Si vos tenés una idea De qué es lo que estás buscando A dónde querés apuntar Podés buscar Dentro de la capacitación La oferta es amplísima Los aspectos específicos Que a vos te interesan Una de las cosas Que yo he notado Y que agradezco A la sociedad Es que ya no tenés Que hacer una carrera Para poder hacer Un tema Por ejemplo A vos te interesa El tema de ciberseguridad No necesitas hacer Una carrera De técnico En sistemas Para entender ciberseguridad Los aspectos De la ciberseguridad Se estudian Como aspectos específicos Hay instituciones específicas Que dan cursos específicos Para temas específicos Y eso te permite A vos progresar En un tema Que para vos es clave Porque te puede estar Molestando en tu negocio Sin necesidad De tener que hacer Una carrera de 3, 4, 5 años Con asistencia Y toda esa historia Que teníamos antes El e-learning Es otro tema Que también está Un poco en veremos Porque el e-learning Te permite a vos Adaptarte Adaptarte Digamos A la El otro día Lo estaba diciendo Nuestra invitada Adaptarte A tus posibilidades Ya no tenés que ir De 8 a 12 De 3 a 5 Tener que Si llegué Si la materia Si tiene la previa Si me pusieron presente Eso ya digamos Como que cada cual Tiene que asumir Y ahí es donde yo digo Que hace falta La cultura base O sea La educación base Que a vos te permita Tomar conciencia De que si no estudias vos Nadie te lo va a hacer Que no vas a tener a nadie De quien copiarte De al lado Que no vas a tener El que te pueda Dar el resumen Lo encontrás vos O no está Esto es un poco El desafío Que yo creo Que es un cambio En la sociedad Que se tiene que dar Yo creo Que todavía Tenemos En la formación En la formación De todos Porque no estoy haciendo Dividiendo por rango de edad Ni mucho menos Todavía tenemos Mucho academicismo Y menos enseñanza De habilidades El otro día Había Un posteo En las redes Que hablaba De que Preguntaban Que materias había Que enseñar En la universidad Entonces Hablaran de habilidades Blandas Hablan de varias cosas Yo dije Finanzas No porque no se enseñe Sino porque A mi juicio personal Yo Bueno Me especialicé En finanzas Estuve en eso Toda mi vida A mi juicio personal También en finanzas A pesar de ser algo Evidentemente práctico Sigue habiendo Un academicismo Excesivo Enseñando cosas Que Tal vez sean útiles Para aquel Que le interesa Conocer el origen De las cosas Pero que de aplicación Tiene bastante poco Entonces Ese academicismo Por más que las universidades Hoy dicen No Acá enseñamos habilidades No Acá enseñamos Cómo se hacen las cosas Etcétera Etcétera Sin embargo A la hora A la hora De tener que dar un examen Tenemos que ir a ver Un libro En este caso Administración Escrito hace 30 años Para cultura Económica Administrativa De Países desarrollados Memorizar Y venir Y repetir El examen El examen A mi juicio Dejó De ser La herramienta Correcta Para medir Los conocimientos Y aparte de otro tema El tema de que Vos tenés La bibliografía En Argentina Que llega Es bibliografía Digamos Traducida Fuera del país Generalmente Digamos Está generada Originariamente En una sociedad Distinta Y está enfocada Hacia Un conjunto De conocimientos Posibilidades Y valores Distintos Digo conocimientos Porque Obviamente Cuando vos hablás De finanzas Para agarrar El tema Finanzas O economía En Estados Unidos En Europa En Asia Hay un nivel Total Y absolutamente Distinto Del nuestro Hay un lenguaje Distinto Se habla De otras cosas Y sobre todo Hay una base Económica Que hace que Los países Tengan un enfoque Distinto Nosotros somos Un país Que históricamente Ya lo hemos discutido En esta mesa Salimos de una crisis Y saltamos a otra Bueno Sería más práctico Hacer una economía De crisis Y enseñarnos A nosotros Más una economía De guerra Que una economía De normal Porque nosotros Estamos en guerra Claro Lo que pasa Que todavía Seguimos vendiendo La vacante En la universidad Con la promesa Que vas a salir Administrando IBM Y no La PyME Que necesita Que ser orientada Ser ayudada Que es el 80% De la realidad Económica De la Argentina Ahora si me permitís Tenemos un mensaje De un oyente Que dice Dice Siendo también Profe universitaria Hace más de 25 años Me fui encontrando Con distintas situaciones En los últimos años Y entre comillas Algo hay que hacer Estudiar o trabajar Entonces eligen Una carrera Por diversos motivos Muchas veces No vinculado A la vocación No tiene Eso es una Como digo yo Tiene poca cuerda Es decir Va a funcionar Mientras vos Lo aguantes Un año Dos años Y a los dos años Te entras a cuestionar cosas Y poco a poco Perdés Y eso es Para mí Es capital perdido Se entiende Capital intelectual Capital intelectual Claro Yo vengo hablando Del capital intelectual Porque digo Si vos agarras A una persona De 50, 60, 70 años Y lo dejas afuera Del sistema Lo que estás haciendo Es tener un puente Que se está oxidando El puente sigue sirviendo Y por unos años Más puede servir Pero le tenés que dejar Que los autos pasen Esto es lo mismo Que pasa con los alumnos Cada persona que cae En una carrera universitaria Y deserta Ya sea En una privada O en una pública En la privada Bueno Es un problema Del papá De la mamá Del que paga O del mismo Si trabaja Y paga Pero en el caso De Estado Nosotros tenemos Cada persona Que deja En la universidad Del Estado Es dinero Que pagamos todos Y esa persona Deja por falta De vocación O por no entender La cosa Entonces decimos No, tiene que hacer Un test vocacional No es un problema De test vocacional El test vocacional Es como la herramienta Pero vos tenés que tener Materia prima Si no tenés materia prima La herramienta no sirve O tal vez Va porque es gratis Entonces aprovecha Para conseguir novia Hacer política Estar 20 años En la universidad Total No le cuesta Pero nos cuesta a todos Vamos a un tema musical Y seguimos con esto Seguinos Sumate en Facebook Arroba Experiencia en Acción En este fin Velado En blanca noche El hijo tenaz De tu enemigo El muy verdugo Sena distinguido Una noche de cristal Que se hace añicos No lo soñé No lo soñé Se enteres hoy Brindo a tu suerte No lo soñé Y se ofreció mejor que nunca No lo soñé No mires por favor Y no prendas la luz La imagen te desfiguró Y este fin Esos chicos son como bomba Comunidad El peor camino a la cueva Del perico Para tipos que no duermen Por la noche No lo soñé Y vas corriendo A la deriva No lo soñé Los ojos ciegos Bien abiertos No mires por favor Y no prendas la luz La imagen te desfiguró Experiencia en acción La imagen te desfiguró 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 Gracias por ver el video. El montaje final es muy orgulloso, es en verdad realmente entretenido, más en la oscura multitud de te he venido, tiranizando a quienes te han querido. No lo soñé, se le beso y brindo a tu suerte. No lo soñé, y se ofreció mejor que nunca. No lo soñé, ibas corriendo a la deriva. No lo soñé, los ojos ciegos bien abiertos. No mires, por favor, y no prendas a luz la imagen te desfiguró. Bueno, seguimos con nuestro programa, con este tema tan interesante, educación, capacitación. Escucho, no sé, este tema que escuchamos recién tiene como un, no sé, tiene algo. Hay algo, como te decía antes, no entiendo la letra, no tengo idea de lo que está diciendo, más o menos me lo imagino, pero tiene un algo que me... Es atractivo, es lo que te digo yo, tiene un ritmo y aparte tiene rimas adentro que tienen mensajes. A veces lo que pasa es que los mensajes no son claros, no son evidentes, por decirlo de alguna manera. Van a un submundo, ni bueno ni malo, simplemente un submundo, un submundo que no siempre lo compartimos nosotros y no siempre entendemos de qué están hablando. Pero no está mal. No, no, por supuesto que no. ¿Qué hacemos para capacitar mayores? Yo creo que no hay ninguna receta en la capacitación en sí misma. El tema es el método. Yo insisto en el método. Creo que el adulto se diferencia de la persona joven, tanto en capacitación, en trabajo, en ocupaciones, porque ha pasado un ciclo. Y en ese ciclo, bueno, tiene características de tipo física, tiene características de tipo intelectuales, que lo hacen que la persona tenga que ser, tenga que vivirlos de una manera distinta. La sociedad lo que hace es, siguiendo el modelo de la revolución industrial, estandarizar. Entonces, el sistema de capacitación son tantas horas sentado en una silla, de pronto una persona no puede estar tantas horas en una silla. O al revés. Te cuento mi experiencia. Yo empecé una maestría hace un par de años, con toda la vocación. Por supuesto, como me pasa la mayoría de las veces, en el lugar donde estaba, era el más grande. Porque, ¿sí? O sea, los que venían abajo míos tenían 30 años menos que yo. Sí. Y la dejé. ¿Por qué la dejé? Porque estaba a un ritmo que era distinto del mío. O sea, yo estoy acostumbrado a concentrarme varias horas, no tengo problema, porque así he sido educado y porque así he trabajado toda mi vida. Mis compañeritos, porque eran todos mis hijos, porque podían ser mis hijos y mis nietos, se pasaban con el WhatsApp pasándose noticias todo el tiempo. Entonces, yo tenía el WhatsApp para esperar un problema de negocio, un problema de mis alumnos, etcétera, y me aparecía el mensajito. Y se puso la corbata azul, y se puso esto, y se sacó el saco. Y me decían, pero ¿qué importa todo esto? Ellos tienen una forma distinta de asimilar los conocimientos. Yo no digo ni qué mala ni qué buena, digo. Es distinta. Pero a mí me distraía de mi forma de actuar, que es totalmente diferente. Digo, yo necesito un curso a donde a la persona le den, y esté prohibido usar el celular, y nos dediquemos a mirar la diapositiva. De otra manera. Yo no digo ni bueno ni malo. Yo nunca digo bueno o malo, digo diferente. Y digo, tenemos que probablemente desarrollar modelos de capacitación para gente de mayor edad. Por eso me gustó lo que estaba comentando nuestra invitada de la semana pasada. Esta posibilidad de utilizar recursos tecnológicos, como puede ser, te digo, de Google, como hablaba ella, para adaptar el contenido a la persona. En vez de llevarme una semana, viste, como te dicen, vas a arrancar un curso de online, y te dicen, en ocho semanas, en nueve semanas, y vos decís, yo, nueve semanas, voy a poder seguir este ritmo, nueve semanas, sexta semana, te apareció un problema de negocio, te apareció un problema de familia, porque sos una persona que tenés otras responsabilidades. No hiciste el curso de seis de semana, te atrasaste cuando tuviste que hacer la evaluación, no la hiciste, bueno, lo dejaste. Digo yo, tendría que ser con otros tiempos, donde vos presentaras, por ejemplo, información, o hicieras informes, y valieran desde el momento en que los presentaste, aunque hubiera pasado dos meses, no sé. Habría que planteárselo, y yo creo que andaría, en la medida en que nosotros logremos que a la persona que sea mayor de 45, 50, 60 años, se le dé, o sea, le interese a la sociedad seguirlo capacitando. Ahora, te cuento una, ya que estamos en experiencias personales, en experiencia en acción, te cuento una experiencia en acción que tuve hace poco, estuve asesorando una empresa de tecnología, y dije, voy a hacer algo distinto. En vez de hacer lo que me pidieron que haga, herramientas de gestión, planeamiento financiero y demás, la gente de la empresa que iba a colaborar conmigo, yo la capacité para que lo hagan ellos. Bien. Entonces, en vez de hacer el trabajo, no porque yo no lo hice, sino porque yo supervisé y le fui dando los pasos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo lo hago, me voy, y después quién lo hace. Exacto. Entonces, de esta manera, les quedó el conocimiento como si fuera una capacitación aplicada. A eso yo le llamo la receta. Le invito a la audiencia, vayan a una librería, que es un artículo que está en extinción, pero vayan a una librería cualquiera, cuanto más importante mejor, y fíjense el material que está en las mesas y el material que está en los estantes. Originariamente, las librerías tenían la función del estante y el librero era la persona que te guiaba a vos a través de los estantes y te decía que era lo que había. Sí. No había computadora, no había registro, no había nada, y vos le vayas y le decís a mí, yo estoy buscando el libro de fulano y vengano, y el tipo se agarraba así la barbilla y decía, a ver, iba y se trepaba, y encontraba el libro. Hoy en día uno mira lo que está en las estanterías, es una historia, y otra es la historia que está arriba de las mesas. Arriba de las mesas es receta, receta y receta. ¿Cómo se sabe esto? Es muy sencillo. ¿Cómo es la primera palabra del título? Es decir, ¿cómo cualquier cosa? ¿Cómo cocinar? ¿Cómo escribir? ¿Cómo ser exitoso? ¿Cómo ganarme a la chica más linda? ¿Cómo escuchar música? ¿Cómo vivir? ¿Cómo respirar? Siempre es un cómo, y un cómo es una receta. Es decir, lo que vos estás esperando es, leo este libro y mágicamente adquiero conocimientos. Y esto es un engaño, es un engaño que lo practican nuestros imprenteros o nuestros autores, porque es negocio. Pero en el fondo, el verdadero conocimiento requiere meditación, requiere asimilación, y eso lleva tiempo, aparte de tener entusiasmo. Y de verlo en la realidad, cómo funciona. Repetir y volver a la hoja anterior. Fíjense que originariamente los libros eran rollos. El rollo significaba que yo tenía que avanzar y retroceder. Avanzar y retroceder era bastante complicado. Hoy en día, el libro cortado en páginas te permite a vos ir de la página 125 a la 131, simplemente girando dos páginas. Entonces vos podés hacer links, cosa que cuando vos lees en un dispositivo es un poco más complicado. Sí, sí, por supuesto. A mí, bueno, tal vez por una cuestión generacional, pero sigo prefiriendo el libro de papel. No para lo que es, por ejemplo, investigación para generar una nueva capacitación o para generar un nuevo programa de educación. Ahí me interesa más Internet, Google, me interesa más lo nuevo, lo vigente. Para lo que es, para el resto, todavía me gusta el libro de papel, pero para lo que necesito, a lo mejor, un poco más de academicismo. Sí, yo creo, yo creo que, bueno, el tema del libro es un tema muy interesante y es un tema que está, digamos, muy, muy efervescente, ¿no? O sea, la gente está como que, toma un partido, toma el otro. Somos siempre River Boca, nosotros, ¿no? Es decir, yo creo que la verdad está por el término medio. De hecho, en mi experiencia personal, tengo muchos libros de biblioteca, porque a lo largo de toda mi carrera yo estudié con libros de biblioteca, es decir, digo libros de biblioteca para decir libros impresos, y tengo una pila impresionante de apuntes, apuntes que son PDFs, que es un formato de impresión, impreso en papel, que me ha costado más claro que un libro, y con un anillito de metal para poder mantenerlo unido, y tengo un montón, pero pilas tengo de eso. Y tengo otro tanto en bibliotecas que son virtuales, a donde tengo 7, 8 versiones del mismo libro, porque uno no me gusta la letra, porque me queda chica, porque me queda grande, porque el formato, y le busco la que mejor me queda, y la uso. Y además tengo uno de esos lectores Kindle, que lo llevo, o sea, me fui de vacaciones, me llevé mi libro, suector Kindle, si me hubiera tenido que llevarlo, que me llevé 100 libros, como tengo yo en el lector Kindle, hubiera necesitado 4 valijas para ganar los libros, y ahí lo tengo todo. Y ahí tengo los que comento, tengo lo que me interesa, tengo la carta que me mandaron, la puedo poner, porque la lee todo, no tengo ningún problema. Es muy flexible el sistema, o sea, admite un montón de cosas. Y hay otro fenómeno que los argentinos no lo usamos, que se usa afuera, que es el audiolibro. Ah, sí, en los museos, en el exterior se usan. Se está usando para los museos, se está usando para los recorridos en la ciudad, a donde vos antes tenías una persona que te iba diciendo, este edificio tal, aquel edificio, está grabado, vos alquilás un equipo que te lo pones, y vas caminando por la calle, y te va diciendo, camina de 30, pasa un edificio, la puerta marrón, ese tal cosa, y te va explicando, en los museos te muestran los diferentes cuadros, dice mire para la derecha, mire para la izquierda. Está bien, yo creo que es ir aprovechando estas nuevas circunstancias que la tecnología nos permite y aprovecharlas de la manera que sea más positiva para todos. Sin embargo, esta facilidad de acceder al conocimiento, ¿no atenta un poco contra la dedicación a incorporar los conocimientos? A ver si ya lo tengo, ¿para qué me voy a gastar en incorporarlo? Bueno, yo tengo mi teoría en eso, yo digo, lo que está en Google, está en Google, y no me hago demasiado problema, lo que pasa es que yo soy un tipo, vos me conocés, soy un tipo profundamente curioso, o sea, la curiosidad es buena y es mala, dice la Lucrecia Matar Gato, sí, yo no soy gato, pero el tema es que soy curioso, entonces, si algo me llama la atención, voy a Google y lo busco, y lo busco en Google, y lo busco en 10 bases de datos, y lo sigo buscando hasta que lo encuentro. A veces lo encuentro de una manera racional, lógica, y otra vez se meto aquí en la biblioteca del Congreso, y no tengo ningún problema, no me da temor meterme en una biblioteca con 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 libros, no tengo ningún problema, al contrario, me siento como en mi casa, el olor a humedad de los libros me encanta, ¿sí? O sea, no es la primera vez que lo he hecho y lo hago y es parte de mi vida, tampoco me cuesta leer en otro idioma, yo siempre dije, lo voy a repetir una vez más, lean los idiomas originales, el mejor autor es el que escribe en su lengua, las traducciones, las traducciones, afortunadamente, a veces son buenas, otras veces a mí me ha pasado de leer las dos obras y marcar, esto es lo que no está bien en dos o tres libros clásicos, especialmente en estrategia competitiva, hay unos errores serios, es decir, lo opuesto a lo que dice el autor, pero bueno, son las reglas del juego, no todo el mundo tiene la posibilidad de leer en otro idioma, no todo el mundo, fíjate que es gracioso, ¿no? Porque en la época del medioevo la gente hablaba 10, 12, 15 idiomas, y decís, ¿cómo 15 idiomas? Y claro, porque es la única manera, si vos vivías en una ciudad ahí en el medio de la nada y pasaban los, la gente que, los transegúntes que pasaban por allí y te contaban la historia en su idioma, vos tenías que entenderlo, si no, no te enterabas de nada, la civilización actual es la civilización de las fronteras y los idiomas, ¿no? Donde nosotros los argentinos hablamos nada más que y nos olvidamos de que hay gente que habla otros idiomas y nos olvidamos de que hay inmigrantes y nos olvidamos de lenguas originales de Argentina y que han quedado en la nada. Son cosas que las tendríamos que corregir, tendrían que ser parte de nuestra cultura, de esto tendríamos que discutir cuando hablamos de educación y no tanto de que si tantas horas y el profesor, si la maestra o lo que sea o la formación que tiene que tener. No pasa por allí, pasa por entender qué es lo que, cuál es el objetivo que estamos buscando con la educación y con la capacitación. La capacitación para mí es adaptarse a lo que nosotros podamos necesitar en nuestro trabajo o en nuestra vida diaria o en nuestro progreso. Pero hay un problema, tengo que saber qué es lo que necesito, qué es lo que está fallando. Claro, lo que pasa es que también el sentido de inmediatez que hay hoy hace que tampoco podamos dedicarnos a muchas cosas que nuestro, no quiero decir idealismo, pero que a lo mejor nos gustaría dedicarnos a aprender tal cosa pero tenemos que correr a mil kilómetros por hora porque el mundo nos pasa por arriba. Entonces, ¿tenemos tiempo hoy para dedicarnos a las cosas que no nos resuelven problemas en forma inmediata? No. No, yo creo que la economía y la sociedad de la mayoría de los países donde podemos llegar nosotros con un medio como este no se exigen andar en un ritmo distinto. Con todo, yo por ejemplo estuve una semana en Montevideo y el ritmo es distinto, pero es distinto la gente, la forma en que hablan, la forma en que se expresan y tienen los mismos problemas que nosotros, no es que nosotros, los porteños estamos acelerados, muy acelerados. Incluso salís a la provincia y es un ritmo distinto, te atienden a un restaurante y te atienden a otra velocidad, no te están, viste, sacando la copa cuando vos estás tomando. Eso ya... Pero nos desespera un poco cuando esa velocidad, esa lentitud. Cuesta, el cambio cuesta. Estamos muy acostumbrados. El cambio cuesta. Bueno, vos decías, los uruguayos no tienen los mismos problemas, yo creo que no tienen inflación, no tienen devaluación, tienen... Sí, pero fuera de eso tienen los mismos problemas. Vienen tranquilos. Lo que pasa es que es un país más chico y tiene otras posibilidades y se adaptan bastante bien a sus posibilidades. Están preocupados ahora con el cambio político y todo esto, como estamos todos, pero no dan bandazos, no van de izquierda a derecha, a derecha e izquierda y más o menos tratan de buscar primero el uruguay, ¿no? La educación... ¿A todos los movimientos políticos les interesa que el pueblo se eduque? No. Ese es un problema serio y no es de acá. En todo el mundo. Fíjate vos que en Estados Unidos, por ejemplo, donde yo tengo bastante contacto, el primario y el secundario están muy enfocados al continente americano y a Estados Unidos como país. Es decir, de pronto vos hablas con una persona, con un chico que está entrando en una universidad que a mí me ha pasado varias veces y hablas de Argentina y hablas de Brasil y se confunden las fronteras. Es decir, no tiene muy, 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 muy claro. Y cuando vos le decís, pero escuchá, no es lo mismo Río de Janeiro que Buenos Aires y lo mismo me importa si de todas maneras yo vivo en Estados Unidos, te dice. Y vos decís, ¿cómo te lo han centralizado en el programa americano? ¿Es bueno o es malo? De nuevo, yo nunca califico las cosas por buenas o malas. Digo, ¿les sirve a los americanos o no les sirve? Si les sirve, está bien. Si no les sirve, tendrían que corregir. Por el otro lado tenés al argentino, ¿no? El argentino, una formación normal de nuestra época, vos tenías una visión académica, conocías de todo. Yo hasta estudié latín. Es decir, no, es una cosa como que vos decís, ¿para qué? Bueno, en su momento tenía sentido, bueno, porque le leí a la madre y qué sé yo y vos lo tenías que entender, pero realmente tenía sentido que yo supiera más de Europa que de Argentina. Yo empecé a descubrir cosas de Argentina cuando cumplí los 40 y hasta ese momento yo creía que Argentina era una copia de Europa. ¿Por qué? Y porque mi formación era totalmente cosmopolita. No está ni mal ni bien, digo, era como era en aquella época. Nosotros hablamos de la educación sarmientina y Sarmiento se enfocó a Estados Unidos y se enfocó a Europa. Entonces, lo que trajo y que fue vigente por casi 100 años fue un modelo que era muy academicista y muy purista. Daba unos profesionales increíbles. ¿Por qué? Porque de una multitud de mil, dos mil, cinco mil científicos el que era el número uno era realmente un premio Nobel. Sí, tenemos ejemplos premio Nobel que vos decís, ¿cómo puede ser que un país como Argentina que es un país que está lejos de los centros de ciencia que no tiene una investigación demasiado intensa y todo tiene acá un premio Nobel? Sí, porque eran, es decir, cuando vos tenés una población de gente brillante, obviamente esto sube. Ahora también el otro día leí un chiste en Facebook que decía que la mejor manera de, digamos, normalizar el conocimiento es matar a los genios. Entonces, de esa manera queda todo el mundo parejito. Bueno, un poquito... Es un poco extremo pero es un poco la idea, ¿no? O sea, no hay que llegar a esos extremos para poder lograr. Hay que crear un ambiente donde el genio pueda desarrollarse y tenga posibilidades y tenga interés en quedarse y un ambiente donde la gente que no tiene interés o no tiene capacidad también tenga su lugar. Yo creo en eso, por eso creo que la gente de más de 60 tiene que tener su lugar, que hoy no lo tiene. Hoy estábamos viendo el tipo que este mexicano que hablaba en el videíto que te mostraba. El tipo decía uno llega le ponen la estampilla de jubilado y ya está. Y se terminó. Hasta allí llegué. Si llegaste a los 65 en ese punto tenés una crisis por delante una crisis muy grave. Bueno, vamos a escuchar un tema musical y seguimos conversando. Buscamos. Seguinos en Twitter arroba expacción. Estás escuchando Experiencia en Acción. Ya sufriste cosas mejores que estas y vas a andar esta ruta hoy cuando anochezca. Tu esqueleto te trajo hasta aquí con un cuerpo hambriento y veloz y aquí gracias a Dios uno no cree en lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación preso de tu ilusión vas a bailar a bailar, bailar es tan simple así no puedes elegir claro que no siempre ves resulta bien atado con doble cordel el de simular no quieres girar maniatado quieres baumear y a remolinar y a remolinar un recipiente no puede fallar no puede fallar alguna vez quizás se te va la mano y las llamas en pena invaden tu cuerpo y caes en manos del ángel de la soledad y el gracias a Dios tampoco cree en lo que oye ángel ángel de la soledad y de la desolación preso de tu ilusión vas a bailar a bailar, bailar por mis penas bailar y por tu soledad seguimos entonces después de otro tema de los redondos ¿qué hacemos en nuestro país para capacitar a la gente adulta? bueno yo creo que ha habido algunas iniciativas interesantes aunque yo digo que a veces tienen poco aliento o sea la idea es buena pero cuando llegamos a la ejecución yo siempre digo los argentinos somos muy buenos muy creativos somos tremendamente creativos pero cuando llegamos a la fase de ejecución necesitaríamos ser más japoneses sin más estar ahí empujando y empujando y empujando hasta sacar las cosas yo creo que por ejemplo en el gobierno de la ciudad no estoy haciendo política estoy diciendo simplemente un fenómeno geográfico se está haciendo mucho por el tema de capacitación para adultos y está bien hay fundaciones que se dedican a esto nosotros tenemos contacto con algunas de ellas y está bien como decía nuestra invitada de la semana pasada les tenemos que dar una información básica mínima para que se puedan adaptar a vivir en la nueva sociedad o sea si yo tengo que abrir una cuenta corriente como pasó a mí voy al banco yo amigo de lo antiguo tenía que cerrar una cuenta corriente y me fui al banco cuando llego al banco después de hacer la cola que se yo me esperan me reciben mucho gusto que se yo no esto se cierra por internet estoy acá no se puede cerrar no señor no se puede cerrar lo tiene que cerrar por internet ahora si yo sé cómo cerrar por internet está todo bien si no tengo que hacer un curso de cómo cerrar una cuenta por internet a mí me pasó quise cambiar moneda y retirarla retirar los pesos por ventanilla me dijeron no tiene que cambiarla por internet por la página del banco y después venir a retirar el dinero los pesos por ventanilla el problema es cuando vos tenés una formación que más o menos te da un plafón un conocimiento básico como nos pasa a nosotros que estamos en negocios y que se yo y otra cosa cuando le pasa a una señora un señor de su hogar que toda la vida se ha manejado como se manejó y de pronto le ponen adelante un teléfono y no saben ni cómo marcar es decir tenemos ahí un gap que lo tenemos que solucionar eso es un tipo de formación otro tipo de formación es lo que yo llamo formación para el progreso o sea si yo quiero hacer un proyecto hoy tengo que entender algo de internet tengo que entender algo de ciberseguridad tengo que entender a lo que me estoy arriesgando cuando yo entro un número de cuenta cuando pongo una tarjeta de crédito qué riesgos estoy asumiendo para que no me lleve sorpresas que sean desagradables aparte de las sorpresas que son desagradables lamentablemente en la parte financiera todas acaban con tiempo o sea puede ser que te devuelvan lo que te robaron de la tarjeta pero te va a tardar dos, tres, cuatro, cinco meses y hoy en día como están las cosas cinco meses es una vida sí o te puede pasar que te lo nieguen o cosas por el estilo en general no se está dando así sea más barato no entrar en conflicto que tratar de hacer un juicio también eso está generando una situación en internet que es bastante poco creíble en muchos casos cuando tenés que girar ciertas cosas te sentás y decís realmente estoy haciendo las cosas bien estoy haciendo las cosas prudentemente bueno esto también hay que desarrollarlo es parte de una cultura que no tenemos ¿por qué? porque nosotros o la plata la tengo yo en el bolsillo o la tengo en el banco acá tenés un montón de cosas incluyendo plata que están dando vuelta por allí no tenés demasiada conciencia de por dónde están y cómo las podés proteger por ejemplo las criptomonedas las criptomonedas Bitcoin, heteros y todo eso pero aparte es gracioso porque los generadores la criptomoneda no se imprime se genera es decir lo que la gente a los bancos centrales no les gusta de la criptomoneda es que les mata el monopolio histórico del poder del soberano como se llamaba ahí en la antigüedad media que el soberano era el único que podía emitir y si emitía otro que no era el soberano le cortaban la cabeza y se acabó la historia esto ya no es así y hay posibilidad de que se emita criptomonedas la criptomoneda como no existe porque no tiene presencia física no la puedo guardarla tengo que tener una cuenta y las cuentas son violables ¿y cómo le enseñamos criptomonedas a los mayores? es difícil yo diría que a mí me cuesta entenderlo y estoy metido en institutos que tienen que ver con esto yo me he asociado en dos institutos uno de los institutos tiene que ver con cultura otro instituto de educación y cultura y otro instituto tiene que ver con ciberseguridad y ciberterrorismo bueno esos deben estar bien al tanto del tema del manejo de criptomonedas y estamos muy preocupados se están corriendo noticias que no salen en los diarios lo que pasa que claro el tema es cómo llegamos con eso tenemos que ir redondeando pero el tema es cómo llegamos con eso a los mayores tendríamos que hacer una cosa yo lo propongo primero vamos a ver si encontramos algún material que nos pueda servir para poder publicar en redes para que si a ustedes les interesa a nuestra audiencia lo puedan lograr puedan accederlo y poder discutir después a través de internet o durante el programa y otra es buscar una persona que sea una especialista o varias personas y ir haciendo una serie de conferencias que nos permitan a nosotros ayudar para que la gente vaya entendiendo estas cosas yo te lo propongo porque creo que podemos encontrar un par de personas creo que es un excelente tema inversiones para para mayores ¿no es cierto? y vamos a tener un montón de jóvenes también escuchándonos atentamente me imagino que sí bueno hemos llegado al final de otro programa nos quedamos cortos de tiempo pero bueno a lo mejor algún día tengamos otro programa y podemos hablar de las otras cosas gracias Julia gracias Roberto nos vemos la semana que viene un abrazo a Pablo y que se mejore gracias nos vemos suerte seguinos sumate en facebook arroba experiencia en acción comienzo de espacio publicitario en conexión abierta conmigo conmigo